Ser un guardia imperial en Warhammer 40.000 es sinónimo de ser un muerto andante. Realmente todo depende de donde serás arrojado y que estarás haciendo. También varía enormemente en que regimiento de la guardia imperial estarás. Los regimientos tienen diferentes culturas militares. Digamos que tu entrenamiento se diferenciará mucho dependiendo de tu regimiento. Puede que tengas un entrenamiento intensivo o simplemente te tiren a una zona de muerte con nada más que plegarias en tus labios. Si eres de ciertos planetas, puede que hayas sido criado desde pequeño para luchar o defender tu mundo. Para más información vean los regimientos gadianos y los corpos de la muerte de Krieg. Para que te sigas haciendo una idea, puedes recibir un pago por tus servicios. Pero será casi imposible que tengas vacaciones alguna vez. En cambio, estarás luchando durante todo tu tiempo dentro de la gloriosa guardia imperial. O viajando a algún otro lugar para seguir en las contiendas imperiales. Si visitas un lugar interesante, lo más probable es que de cualquier forma no puedas comprar nada. Estarás en el frente de batalla. Dada la oportunidad de que sobrevivas el tiempo suficiente, puede a lo mejor quizá que te retires. Pero una vez más, todo depende del regimiento. La mayoría de organismos imperiales esperan a que mueras en servicio. Algunos otros sopesarán la idea de darte de baja después de algunos años de servicio. Desafortunadamente, este retiro estará lejos de donde quisieras estar. Lo mejor es no pensar en ellos, ni siquiera. En definitiva, tu vida comienza como un guardia imperial y terminará como un guardia imperial. Lo más probable es que mueras antes de que puedas formularte todas esas preguntas y preocuparte por ellas. Después de todo, tu esperanza de vida en un campo de batalla del milenio 40 es de solamente 15 horas. Lo que sí es muy probable es que te enfrentes a estas 20 crudas realidades. Así que, sin nada más que decir entonces, comencemos. No sin antes recordarte que esto es el Rincón de Marco y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. 1. Morirás en el frente de batalla y nadie más que tu familia y quizá tus amigos te recordarán. A menos que hayas hecho algo que hubiese hecho un marín espacial. O haber salvado alguna figura imperial importante. Eso es algo que cualquiera de nosotros pudiera hacer. Meh. 2. Eres, y que no te queden dudas jamás, reemplazable y todos sus sinónimos en todo el sentido de la palabra. En Dan of War 1 hay una frase que, traducida al español, dice... Por cada uno de nosotros que muera, 10 más tomarán su lugar. Esto es real dentro de la guardia imperial. 3. Tu esperanza de vida dentro de un campo de batalla del milenio 40 como un soldado de la guardia imperial es de 15 horas. Lo mejor es no pensar en números y matemáticas, pues son malas amigas en esto de unirse a la guardia. 4. Tu comisario puede que te ejecute para hacer que tus amigos luchen con más fuerza. Y de seguro lo merecías. O en el mejor de los casos, el comisario ejecuta a tus amigos para que tú luches con más intensidad. A lo mejor también se lo merecían. 5. A menos que estés en una división de fuerzas especiales como los Caster's King, eres, sin duda, un escudo de carne en una batalla a gran escala. En fin, seguro en vez de 15 horas, duras un poco menos. A nadie le importa. Por el emperador. 6. Tu armamento estándar fue reemplazado por un rifle automático. Porque en tu planeta no había los suficientes recursos para dotar de confiables rifles láser a los regimientos. En cualquier caso, servirán contra blancos que no tengan ningún tipo de armadura. Como por ejemplo... Buena suerte, soldado. 7. No puedes morir cuando quieras. No quieres ser de esos soldados que abandonan al emperador cuando lo decidan, ¿verdad? Además, en algunas ocasiones, tus aliados seguro querrán matarte con grandes andanadas de bombardeos mientras cargas y te hundes en las líneas enemigas. 8. Puede que termines mutilado, desmembrado, comido vivo o, en el mejor de los casos, reducido a átomos por un arma necrona. Incluso ofrecido como sacrificio a los siniestros dioses del caos. 9. Pero espera. Quizá te pasen por muerto y te abandonen en algún planeta. O seas torturado por senos, mutantes, herejes y fanáticos. Pero recuerda, tendrás la eterna gratitud del maestro de la humanidad. 9. Un momento, soldado. Pensar diferente al imperio es una total herejía. De todas formas, ¿quién quería ser único? Está sobrevalorado. 10. Serás enviado a un sinfín de situaciones sin esperanzas y, de paso, tus superiores esperan que luches sin retirarte o sin tener un ápice de duda. Tienes que hacerlo antes de ponerte a llorar como un bebé. 11. Muy probablemente vayas a ser utilizado como un removedor de minas de carte. Dependiendo del general de turno que vaya a dirigirte, serás o no forzado a correr en un campo de minas para explotar tú y no la compañía mecanizada. Meh. De cualquier forma, ¿quién quería un par de piernas? Siempre puedes ponerte unos implantes. 12. Entiende lo siguiente. Hagas lo que hagas, los marines espaciales, siempre, absolutamente siempre, se llevarán todo el crédito. 13. Serás sacado a rastras de tu planeta natal como un animal, a menos que, bueno, de alguna manera estés estacionado en este. En cualquier caso, puedes ser asediado por cualquier facción enemiga en cualquier momento y será un recordatorio de tu corta vida. 14. 500.000 hombres muriendo en la primera hora de asalto contra los tiránidos es considerada una impecable victoria por el comando del segmentum. De cualquier forma, 500.000 es mucho mejor que 500.001. Buen trabajo, guardias imperiales. 15. Si te toca luchar hombro con hombro con los caballeros grises, al final serás culpado, se follarán tu mente y te lobotomizarán. Porque, bueno, después de todo, los caballeros grises no existen. ¿Verdad, Primera Guerra por Armagedón? 16. En el mismo orden de ideas, después de que hayas luchado contra el caos, quizá tu regimiento sea de puesto. El inquisidor de turno puede llegar a pensar que estás un poquito, un poquitito tentado por el caos. Y vamos, no quieres esparcir un poco de esa herejía con otros, ¿no? 17. Cuando tu oficial dice, el deber solo termina con la muerte, él seguramente no está bromeando. Y bueno, por siempre le regalarás tu corta vida a la guardia imperial. Mejor ve rezándole al emperador a que te envíen a un regimiento mecanizado para que puedas cubrir tu culo dentro de los vehículos acorazados. 18. Incluso cuando tu ejército es el único que utiliza todos los componentes bélicos, sigue apestando de alguna manera. Seamos sinceros, porque pierde rutinariamente contra guerreros genéticamente modificados de 10 milenios de edad y tienen más mutaciones que un habitante de Chernobyl o quizá contra algún insecto con más apéndices que un quilópodo. 19. Cualquier ejército con el que te termines aliando, hay una gran oportunidad bastante real de que te termine traicionando para unirse con el caos y los senos. Y bueno, será pobre de ti y de las hermanas. Irregular, pero sucede. 20. Dicho todo lo anterior, aún hay algo peor que puede sucederte. Que estés en una legión penal. Eso sí es una puta mierda. Las legiones penales están básicamente formadas por lo peor de la sociedad imperial. Y si terminas allí es porque seguramente lo merecías. Ahora debes tener algo en cuenta. Las legiones penales son enviadas con 99% de probabilidades de morir. Y de ese 1% que queda vivo es porque son psicópatas fumados que seguro causarán algún daño a las líneas enemigas. Esperando a que el video haya sido de tu agrado, no olvides dejar tu like y tu comentario más irónico sobre la Guardia Imperial. Sea como sea, el imperio se mantiene en pie gracias a la Guardia Imperial. No olvides además suscribirte y activar la campanita para estar atento a nuevas entregas en el canal. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!